¡Hola chicos! Bienvenidos al video de hoy donde veremos la tercera parte del Simple Past, así que comencemos. Ok chicos, entonces vamos a ver Simple Past, Negative and Questions. Ahora, para nuestro Simple Past recordemos que vamos a tener auxiliar. Nuestro auxiliar va a ser Did and Didn't. Did lo vamos a utilizar para preguntas and Didn't para negativos. ¿Sí? Ok chicos, entonces comencemos viendo Negative Structure, la estructura para negativos. Primero vamos a necesitar nuestro Subject, siempre el Subject o el sujeto al inicio. Luego Didn't, que va a ser nuestro auxiliar, and the verb in base form. Recordemos que cada vez que tenemos un auxiliar, nuestro verbo va a ir en su forma base, no como los positivos que vimos anteriormente donde el verbo ven pasado. Aquí, Always verbo in base form, porque tenemos nuestro auxiliar, Didn't, right? And finally, the complement. Ahora, vamos a ver un par de ejemplos. I, con el Subject, Didn't run, como el verbo, in the park yesterday, como nuestro complemento. So, I didn't run in the park yesterday. No corrí en el parque ayer. Ahora bien, tenemos otro ejemplo. She didn't buy flowers for her mom. Ella no compró flores para su mamá. ¿Sí? Estos son ejemplos de Negative Simple Pass. Didn't, y nuestro verbo va, run, buy, siempre en base form. Ahora, veamos Questions, yes? For Questions, como ya sabemos, siempre vamos a utilizar nuestro auxiliar primero, que sería Did, luego el Subject, and then also the verbo in base form. Siempre recordemos el verbo en forma base, nuestro complement, y finalmente nuestro Question Mark. Para las preguntas, no se nos puede olvidar nuestro Question Mark. So, veamos un par de ejemplos. For example, did, como nuestro auxiliar, you, as the subject, study, no studied, study, because it's in base form, English with your friends last Friday, did you study English with your friends last Friday, estudiaste inglés con tus amigos el viernes pasado, yes? And another example sería, did they go to the movies last month, fueron al cine el mes pasado. Súper sencillo, si tenemos la estructura, vamos a hablar Simple Pass, Negative, and Questions, like a pro. Ok chicos, eso ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya quedado claro, Negative and Questions for Simple Pass, así que recuerden practicar en los comentarios, déjenme sus ejemplos, me pueden responder las preguntas que hicimos anteriormente para yo estarlas revisando personalmente. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales y activar las notificaciones para no perderse nada de nuestro contenido, también en los comentarios déjenos saber que otro tipo de temas quisieran ver para los próximos videos, mi nombre es Coach Fátima y nos vemos en el próximo video.